Para desarrollar el Kronos, la gigante automotriz de Fiat Chrysler Automobiles, la FCA, se apoyó en un profundo trabajo de investigación y desarrollo para entender las necesidades y aspiraciones de los usuarios de América Latina, cada vez más exigentes. Y para entenderlo más a fondo, viajamos a Argentina, a Córdoba, en una gentil invitación de Fiat Latinoamérica. Un saludo para todos los amigos de Automundo en Perú. Un saludo para todos los amigos de Automobiles, la diversión de Fiat Chrysler Automobiles, la diversión de Fiat Antonio, que sonarías de la Fiat Chrysler Automobiles, la diversión de Fiat Chrysler Automobiles, y la diversión de Fiat Chrysler Automobiles y el Fiat Chrysler Automobiles en Perú. El Fiat Cronos llega en tres diferentes versiones, tiene más de 40 opciones para poder personalizarlo, así que es un producto global de Fiat y que tiene una gran ventaja. Más de 15 kilos de torque, así es que ahí tiene un muy buen consumo de combustible. Además de un 1.3 mecánico de 5 velocidades, tenemos un 1.8 manual. También tienes la versión mecánica, que tú puedes tener uno de 5 o uno automático de 6. 39 caballos. Es un carro realmente con la performance. 139 caballos de fuerza, unido a esos 15 kilos, que es lo que diferencia en cuanto también al diseño y el confort. Cronos es inspirado en las líneas arquitectónicas y en la sensualidad del diseño italiano, que es el ADN de la marca y hace parte de nuestro día a día en el design. Como pueden ver, en el frontal, uno de los puntos fuertes del frontal es el spoiler integrado, que da la sensación de mucha deportividad en toda esta parte del coche. En la lateral, la principal línea es el wrap around. Esta línea circunda todo el coche, generando una sensación de fluidez y continuidad en todos los detalles. Este es uno de los puntos más fuertes e importantes del design. El desarrollo nos tomó dos años. Desde los primeros diseños que son iniciados en Italia con el Team Brasil Ayuta de Italia. Después, son los finalizados acá en Brasil para el Team Latam. Nosotros en Perú tenemos muy buena performance con Dive Motor hace muchos años en las marcas Chrysler, Dodge Jeep. Ahora ellos han empezado hace pocos meses con las operaciones de Fiat, ya con resultados muy positivos. Creemos que nosotros, con este enfoque del importador, con los nuevos productos, tanto Cronos como Argo y otros más, que vamos a ir sumando al portfolio de productos Fiat, creemos que vamos a tener tremendos resultados en el corto plazo. Y hablando con nuestro importador, y nosotros enfocados y en conjunto sentimos que estamos en el camino correcto para lograr lo que queremos hacer en la zona. Estamos aquí en la bella ciudad de Córdoba, en el lanzamiento regional del nuevo Fiat Cronos. La verdad que una joya de carro. Es la nueva, última versión que Fiat ha desarrollado. Es un carro de altísima tecnología, calidad excepcional y es un sedán absolutamente compatible con las necesidades que tenemos en el Perú. No solamente es un carro de altísima tecnología y calidad absolutamente superior, es un diseño nuevo, es un diseño agresivo, es un diseño que realza las características de la sensualidad italiana con el modernismo de las líneas alemanas. Creo que va a ser un éxito en Perú. El nuevo Fiat Cronos es producido en la fábrica de FCA Fiat Chrysler Automovidos en Córdoba, Argentina. Y para estar alistada para producir un vehículo con tan alto nivel de calidad, la planta fue totalmente renovada, así como su parque de proveedores. En esta renovación se han invertido más de 500 millones de dólares en esta nueva planta, totalmente automatizada, hasta en un 90%, o sea, realmente una planta de primer nivel para la producción del Cronos, que es un producto de tremenda calidad. Compramos más de 180 robots, la mejor parte de 175 en la chapistería, entonces tenemos la oportunidad de mejorar el nivel de calidad de nuestras piezas, muchas actividades de solda que anteriormente eran hechas en forma manual, con muchas posibilidades de errores y muchos problemas de seguridad, ahora va a ser hecho en una forma increíblemente interesante a nivel de calidad y a nivel ergonómico. Y vamos a producir acá un auto, el Cronos, para 320 autos por día, con un nivel de automación muy interesante, un nivel ergonómico increíblemente lindo, y vamos a producir ese Cronos que vamos a vender para toda la América Latina. Así es, bueno, todos los amigos de Perú, primero que nada, felicitarlos por ir al Mundial, y segundo que nada, espero que puedan disfrutar, ir a probar este producto que próximamente estará en su país y en las concesionarias Fiat, así que acérquense, pruebenlo, y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!